Pero la constitución también pasa más allá de este tema, ¿no es cierto? Y hemos sabido que últimamente han sido largas las jornadas, que no han descansado. Dos, tres, cuatro de la mañana los periodistas que están cubriendo a constituyentes no lo pueden creer porque nunca habían tenido tanta pega. Porque es demasiado largo y están muy apresurados por el tiempo y han salido por ahí, opiniones por aquí, por allá. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo están viviendo estos últimos días? Sí, ha sido intenso. Pero para iniciar, quiero retomar algo que decía Lali Matos antes y que me gusta quedarme con eso. Que la convención es mucho más que lo que estábamos viendo, que es Rodrigo Rojasváez. Buena entrevista, primera vez que lo veíamos hablar, pero qué bueno que la convención sea más que eso, que un caso en particular. Que además es un caso que podría pasar en cualquier institución, a eso me refiero. No es que sea representativo del tipo de persona que llega a la convención. Exactamente. Entonces, están pasando muchas cosas y ha pasado ya un tiempo. Y creo que sale mucha información. Entonces, es difícil ordenar la información que sale de esa afuera. Y por eso, poder hablar de la convención, de lo que estamos haciendo, de lo que se está logrando, creo que es súper importante. Sí, hay mucha intensidad en la pega de ahora. ¿Por qué? Porque estamos, creo yo, en el momento del corazón del proceso. Porque este proceso, a lo mejor, en este año, y como para ordenarlo, tiene tres grandes etapas. La primera fue la de los reglamentos, que era ponernos de acuerdo en cómo íbamos a trabajar para hacer efectivamente la elaboración de la Constitución. Y ahí se resolvió trabajar en siete comisiones temáticas, cada una con un volumen importante de temas a abordar. Y después nos repartimos y estamos en ese proceso. Estamos cada una y cada una de las 154 trabajando en comisiones temáticas. Y estamos en el proceso ya de todas las comisiones están, yo diría, en la mitad o pasada la mitad de la deliberación y la votación de las distintas normas que van a quedar en la Constitución. Y estamos en ese proceso. Entonces, estamos en muchos procesos de votación continua para ir dejando ya los artículos que van quedando definitivamente en la Constitución y al mismo tiempo deliberando muchas de las normas y de los temas para que vayan quedando en el proyecto de Constitución. Se ha ido instalando a través de los medios de comunicación, encuestas que aparecen sobre el nivel de aprobación de la Convención Constitucional. Esta idea de muchos analistas de que la Convención es una especie de jaula de personas no bien mentalmente, no voy a ofender a los monos porque es ya una jaula de monos, una jaula de monos que pueden resolver cualquier cosa. Y entonces hay estos llamados externos a la Convención, a la sensatez y a la intervención del presidente. Y el presidente se ha negado a intervenir, pero ya hizo saber su opinión respecto de si vamos a tener un Congreso unicameral o si es razonable tener algo que se parezca al actual Senado con una campaña, digamos, de intereses corporativos bastante intensa de los actuales senadores y senadoras. ¿Cómo se vive ese proceso de adentro? ¿Temes que este discurso se imponga sobre el trabajo de la Convención Constitucional? A ver, yo creo que desde el momento que entramos a hacer esta pega, no sé si todos y todas las que estamos adentro, pero yo tenía muy claro que cuando tú entras a hacer una nueva constitución, y las constituciones son eso, las constituciones de un país, y esta es la definición que más me gusta, lo que hacen es equilibrar las relaciones de poder al interior de un país. Entonces, básicamente lo que veníamos a hacer era a establecer eso, a hablar de poder. Y por eso es que siempre supe, muchos sabíamos, no sé si todos y todas, que íbamos a estar bombardeados permanentemente porque tocamos lo más sensible de este país, que es el desequilibrio de poder. Y entonces vamos a afectar a quien tiene hoy día el poder. Le hace el Senado, le hace una gran empresa, le hace la misma figura presidencial, le hace el Parlamento cómo funciona, los jueces, en fin. No es que todo vaya a cambiar radicalmente, pero sí estamos hablando sobre esos procesos. Entonces todo el mundo se siente tocado, sobre todo la gente que tiene poder. Entonces yo sabía que íbamos a estar sometidos a este bombardeo. Entonces parte de lo que hay hoy día como acirco constituyente, están haciendo... Tiene que ver también un poco con eso. O sea, el otro día hablamos sobre el derecho a la comunicación y sobre poner límite a la propiedad de los medios de comunicación. Entonces ustedes se imaginarán cómo los medios estaban corriendo en círculo, me imagino. Porque ahí, por ejemplo, estamos hablando de un poder en específico, ¿no? Cuando una de las comisiones habló de los jueces, el poder judicial, la Corte Suprema, los jueces hablaron en todos los diarios del país. Dice, cuando se abre la posibilidad efectiva de que haya una sola Cámara y que no exista más el Senado, bueno, los senadores salieron en masa a hacer una defensa corporativa dura. Convocaron a una comisión externa para que viniera a decir que esto tenía que intervenirse. O sea, claramente cuando se toca el poder surgen todas estas... Pero Beatriz, te voy a hacer una pregunta porque esto está a modo discusión ahora. Porque todo lo que sale en la prensa son como, en el fondo, cosas que han salido de la Constitución o cosas que se han filtrado en las comisiones, pero todavía no hay nada votado y todavía nadie dice que esto va a ser así. O sea... Hay ya cosas votadas. Hay ya cosas votadas. Cosas que están en el proyecto de la Constitución. No todas, por supuesto. Hay ya cosas en el proyecto. Si uno mira, el proceso para llegar a los artículos finales es un proceso que pasa por varias votaciones y que tiene que llegar a la votación de dos tercios. No una vez, sino dos veces, ¿no? En general y en particular. Juntar 103 votos, que son dos tercios, es algo muy difícil y significa una mayoría muy amplia y tiene que tener un diálogo muy amplio. Entonces, no cualquier artículo llega a los dos tercios. Se ha creado esta caricatura de que la derecha no ha sido escuchada y por ser minoría, digamos, ya se descartan sus puntos de vista a priori y que esto haría que el resultado final del texto constitucional sea un texto no representativo o que no reconoce todo el país. ¿Cómo tomas tú esa crítica? A ver, yo entiendo que hay un sector, el sector de la derecha, y esto lo he vivido toda mi vida, ¿no? Que siendo muchas veces minoría, estaban sobre representados en distintos espacios. Y para ellos el diálogo, porque evidentemente son parte del diálogo, están en todas las comisiones, están en todas las votaciones, participan incluso en todas las instancias en que se recogen opiniones y se presentan proyectos. Pero cuando tú estás en una situación de minoría y se vota democráticamente, incluso con quórums de los más altos que puedes tener, que son los dos tercios, bueno, estás en una situación de minoría. Yo no diría que no están en los diálogos ni representados. De hecho, varios de los grandes acuerdos que han llegado a varias comisiones se construyen con parte importante de la derecha. Lo ha hecho Forma de Estado, que es una de las comisiones que está viendo todo el proceso de Estado regional y la descentralización. Lo ha hecho con parte importante de la derecha, que suscribió todo el acuerdo que ha sacado esa comisión adelante. Y yo quiero destacar eso, porque está en la comisión a la que yo pertenezco, que es la Comisión de Principios Constitucionales. Estamos en la elaboración de lo que se llama el informe de reemplazo, porque pasamos por el Pleno. Hay algunas normas que ya quedaron en el proyecto de constitución. Hay otras que se devolvieron a la comisión y estamos haciendo lo que se llama el informe de reemplazo para insistir con ciertas normas. Y se convocó una reunión abierta con varios integrantes y llegaron muchos de los asesores de los distintos convencionales de derecha para dialogar todas las normas. O sea, los espacios y el diálogo están. Ahora, ojo con eso. Se vota democráticamente. Y los acuerdos son democráticos. Y muchas veces tu opción, la mía también ha pasado, se pierde. Y eso es una votación democrática. Otra cosa es que estén acostumbrados por la historia de los últimos 30 años que su sector haya sido sobre representado y que la votación o diálogo democrático era más bien un diálogo impuesto. Un empate forzado. Exactamente. Acá al lado es tan importante.